Tras un domingo caluroso, con las islas soportando las temperaturas más altas de todo el país, este lunes la calima y el calor han seguido siendo protagonistas. En islas como Gran Canaria o Tenerife se han superado de nuevo los 30 grados. Hoy no tanto, ayer fatal. Calor, viento, de todo. ¿Demasiado calor? Sí, esto es una ola de calor de agosto. Calima, sí, bastante demasiado. Mal aguanto, hay un poquito menos que ayer. Lo mejor para pasar estos días de calor... Ayer a la playa y hoy a la sombra, por tomar un poco de fresquito. Es imposible estar a la calle, o sea, sombrita, refrescarse y estar en casita un poquito también. A partir de mañana se notará la bajada de temperaturas entre 2 y 8 grados, un descenso que será más notable en el norte. Calor, pero también viento. Ahí activó un aviso por viento y fenómenos costeros en las islas de mayor relieve Lanzarote y Fuerteventura. Rachas de 115 kilómetros por hora se han alcanzado ya hoy en Anaga, una inestabilidad que se mantendrá al menos hasta la madrugada de este miércoles.